En esta elección para el Congreso, tenemos una oportunidad para mejorar nuestra comunidad y cambiar la historia del paso. Podemos crear más empleos, proteger programas como Seguro Social y Medicare, y acabar con la corrupción. Pero, para hacer estos cambios, necesitamos votar por un cambio en el Congreso. Pido su voto y su apoyo en mayo para mejorar el paso. Me llamo Beto O'Rourke y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.